Respeto que se merece y estar presentes con nuestro granito de arena, nuestra ayuda para poder en el tiempo más pronto posible que se pueda recuperar la normalidad en estas zonas afectadas por el sismo. Lamentar la pérdida de vida de más de 500 compatriotas hermanos ecuatorianos y ecuatorianas que son pérdidas irrecuperables, pero también saludar la rápida reacción del gobierno ecuatoriano y también saludar el ánimo que he podido apreciar ahora que he estado recorriendo con Rafael el área de la zona cero, el área portuaria, y ver ese ánimo de la gente que sigue batallando, que no se deja vencer por la adversidad y que más bien eso lo fortalece más. Creo que es una característica de nuestros pueblos y nosotros, conscientes de que nadie está libre de un sismo o un terremoto de esta magnitud, por más previsiones que se puedan tomar, no podemos nosotros compararnos con la fuerza de la naturaleza, pero sí podemos unir fuerzas para enfrentar esto y salir adelante como tiene que ser en los pueblos hermanos. Esta es una muestra de que el Perú está presente con ustedes y nada más que decirle al presidente Correa y al pueblo ecuatoriano que el Perú está presente en los momentos difíciles que está viviendo hoy día el Ecuador. Muchas gracias. A continuación, las palabras en esta declaración conjunta del mandatario... Bueno, tiene mucha razón el presidente Humala al decir que estamos pasando momentos muy difíciles. Querido presidente, esta es la tragedia más grande que enfrenta el país en los últimos 67 años. La única que la supera fue ese terremoto que tuvimos el 5 de agosto de 1949 en la ciudad de Ambato que produjo en esa época 5.000 fallecidos, desapareció al pueblo de Pelileo, tuvo que ser reconstruido, se afectó Pílaro, Baños, etcétera, ¿no? Aguano. Desde ahí no teníamos un desafío tan grande, una tragedia tan grande. Pero como siempre le digo a mi pueblo, sobre todo al Manavita, al sur de Esmeraldas, a las zonas más afectadas, pese a que el dolor es inmenso, más grande la voluntad de nuestra gente para salir adelante. Tú lo has visto. Pese a toda la tragedia sufrida, a sus casas destruidas, haberlos perdido todo en lo material y muchos, haber perdido a su familia, un miembro de su familia, un querido amigo, dicen vamos adelante, saldremos adelante. Y se ve ese espíritu luchador, esa garra madaba, esa garra esmeraldeña, ese espíritu alfarista. Pero también como sabemos, estas cargas tan pesadas, estos inmensos desafíos, se llevan mejor, se enfrentan mejor cuando tenemos países amigos que nos tienen la mano, países hermanos. Como es el caso del Perú. Creo que todos ustedes estuvieron hace poco en el barco, tremendo barco que nos ha llegado, un barco logístico inmenso, con 300 toneladas de materiales, colchones, bidones de agua, agua, víveres, etcétera, del Perú. Y en ese conversatorio improvisado que tuvimos, el presidente realizó la misma expresión, el presidente Humala que ha aportado con su granito de arena. Pues voy a dar la misma respuesta que di hace un par de horas. No es que el presidente Humala ha traído un granito de arena, ha traído la playa entera, porque en las horas inmediatas al desastre mandó más de 100 rescatistas que hicieron un extraordinario trabajo. Ellos trabajaron, por ejemplo, en el Hotel Miami, acá en la zona de Tarqui, donde se derrumbó totalmente ese hotel. Nos mandaron enseguida vituallas, cargamentos, y siguen enviando aviones, barcos. Tenemos tres helicópteros medianos MI, permanentemente, uno de ellos ambulancia al servicio del Ecuador, aquí en esta base. Tenemos maquinaria del Cuerpo de Ingenieros y soldados del Cuerpo de Ingenieros peruano que están trabajando en estos momentos en Tarqui, nivelando un terreno para reubicar a los comerciantes y probablemente si sobra espacio para que sea albergue también de los damnificados. Realmente la ayuda que nos da Perú ha sido inmensa. Así que, querido Llanta, nuestra eterna gratitud. Tú sabes que si le hubiera ocurrido a Perú, cuentas con nosotros. Tal vez nos hubiéramos podido ayudar con tanto, pero hubiéramos ayudado con lo que hubiésemos podido. Somos pueblos hermanos, somos patria grande, unidos, somos más. De hecho, una de las cosas que debemos hacer a nivel de UNASUR es esa Secretaría General de Riesgos Sudamericana. Porque ningún país, ni el mismo gigante Brasil, está preparado por sí solo para esta clase de eventos. Y tampoco sería muy eficiente ante tantas necesidades. O sea, yo puedo reservar millones de dólares para esta clase de emergencia, toneladas de materiales, pero en estos momentos tenemos gente sin desastre, que necesita comida, que necesita escuelas, que necesita carreteros. Así que tampoco sería eficiente. Pero unidos a nivel de Sudamérica, juntando esfuerzos, podemos tener mucho más apoyo, mucha más seguridad, mucho más recursos para esta clase de desastres. Entonces, es una de las tareas pendientes a nivel de UNASUR. Mientras tanto, la solidaridad es fundamental y qué solidaridad hemos recibido de Sudamérica, de Latinoamérica, de Norteamérica, del planeta entero. Y particularmente de un pueblo tan querido como nuestro hermano peruano, nuestro hermano pueblo peruano. ¿Cómo no emocionarse? Ver esos soldados peruanos, ver esos aviones de guerra peruanos, ver esos buques de guerra peruanos, ver esos helicópteros de guerra peruanos, ver esa compañía de ingenieros del ejército peruano, trabajando por la paz, trabajando por ayudar a Ecuador, como nosotros lo hubiéramos hecho si esta tragedia hubiera ocurrido en Perú. Son los nuevos tiempos que vive nuestra América. Estos desastres ayudan a unir más a nuestro pueblo, a nuestra gente. Claro, son dolorosísimos, pero las tragedias también se pueden salir fortalecidas. Nuestro abrazo inmenso, solidario, nuestro infinito amor a las familias. Pero saldremos adelante. Como decía el presidente, esas vidas son irrecuperables. Por supuesto que vamos a llorar a nuestros muertos. Por supuesto que vamos a recordar a nuestros seres queridos. Por supuesto que vamos a entristecernos. Pero dentro de esa tristeza mantendremos la esperanza, mantendremos el ánimo, mantendremos la voluntad más firme que nunca para superar estos momentos difíciles que vive nuestra patria. Muchas gracias, Ollanta, por tu generosidad. Un abrazo inmenso al pueblo peruano. Y siempre bienvenido a este país que también es tu tierra. Gracias.